y nos encontramos en estrenos y es que el 6 de julio se estrenó Thor Love and Thunder si señores después de tanta espera llegó Thor con toda su fuerza no es todo sino que también llegó Mighty Thor claro que si Thor Love and Thunder here we go el primer dato curioso que te tengo es que Thor es la primera tetralogía de Marvel y si como lo escuchaste así mismo es Thor es el primer superhéroe de Marvel que tiene 4 películas consecutivas el segundo dato que te tengo el día de hoy es que muchas escenas con martillo son hechas con CGI y esto muchas veces lo dicen los actores y en una entrevista que hizo hace unos cuantos días atrás lo dijo Natalie Portman para BBC y lo que debes hacer es cuando tienes la actual arma y lo lanzas es que cuando estás como se acentuando para el lanzamiento lo lanzas y luego lo lanzas imaginario para que no te atrase nadie pero yo no lo hago y tengo un tercer dato muy curioso y es que lo primero que te voy a decir que esto es spoiler alert si no has visto la película adelanta un poco el video y si no pues escucha y es que la que hace papel de love la hija adoptiva de Thor es en realidad su hija quien se llama India Roe Kemsworth cuarto dato sobre Thor Love and Thunder y es que déjame decirte que Natalie Portman es una persona de tamaño vamos a decirte promedio pero para esta película para que se viera de una manera real como el personaje de Mighty Thor en los cómics le tuvieron que hacer una pequeña plataforma al caminar al lado de los otros personajes dato número 5 y es que este primer fin de semana de Thor Love and Thunder en Estados Unidos y Canadá logró recaudar 143 millones eso sí, rompiendo récord, récord propio ya que Ragnarok obtuvo 122.7 millones o sea, va para adelante y bueno, si es que tú eres fan de Marvel como yo espero hayas disfrutado este video y reportando para los chiveses Paola González nos vemos en el próximo video